venga a grabar por eso duran 5 minutos corridos y ahora voy a mi jefe va que todos los que estrictaron lo compro que todos los que estrictaron lo compro como es estricto, nosotros le damos con tanta casaca va a compre las tortillas a quien le sigue filmando lo esperado de filmar se le pide la tortilla se le pide a los muchachos un saludo un saludo para quien para Carolina Lanza y felicidad a Sarají que las dos son las mujeres mas bellas del canal bueno estamos yendo las mujeres mas bellas del canal tiene tortillas fiadas tiene tortillas fiadas si me bajó la tortilla me lo devuelve si si cuantos le puse a ella de 5 entonces le agarre 1 y le entreguele 5 a la señora y eches de 11 a la bolsa a la izquierda ¿Van a las tortillas diables como hablas? ¿Van a las tortillas diables como hablas? Se terminan las tortillas diables como hablas. Ya acaban las tortillas diables como hablas. Yo no miro que se acabe este canal. Vamos a comprar tortillas. Vamos a comprar tortillas. Vamos a comprar tortillas para que almuerde. Las tortillas de las muertas, vente, cómralas. Vamos a comprar las tortillas del almuerzo. Es la propaganda para que venga la gente. Las tortillas diables como hablas. Hay que comprarlas y que las vieron viendo por la televisión. Cinco lempiras para llevar el hombre. Cinco lempiras de Zaraín. Tiene que aprender la muchacha. La van a cobrar impuesto de guerra. Venga, 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 venga. En vez de estar viendo, comprar las tortillas. Aquí, mire. Venga. Venga, compre las tortillas. Venga, compre las tortillas. Venga, compre las tortillas. ¿Y quién le va a comprar 50 pesos? Sí. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. El tráfico, el tráfico. El tráfico, el tráfico, el tráfico. 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 El tráfico, el tráfico.